Namaste. Hoy vamos a hacer una meditación para recordar y despertar este don divino que tenemos todos de nacimiento. Todos tenemos esa luz interior para atraer la abundancia, la paz, el amor. Y es que muchas veces nos olvidamos que somos seres divinos y que la intención de nuestro Creador es que disfrutemos de esta cosa llamada vida. Qué importante es encender esta luz interior que todos tenemos. Así que esta meditación va para todos vosotros. Quédate y vas a ver que poquito a poquito encenderás esta luz de tu interior para poder amar, para que te amen, para que sanen todas estas heridas del pasado, dejar el pasado, vivir en el presente, disfrutar los momentos. Y es que tenemos que aprovechar. Es un año que tenemos que coger mucha fuerza y tenemos que estar viviendo el presente con fuerza, con ilusión, para que tú, cuando desprendas toda esta fuerza y esta luz, ilumines a las personas que están a tu alrededor. Namaste, maestra. Qué importante es iluminarnos para iluminar a todos nuestros seres queridos. Es muy importante porque cuando nosotros radiamos con esta luz, con este campo áubrico lleno de luz y de fuerza, es lo que transmitimos a los demás y eso nos ayuda a ser más felices nosotros mismos y a la gente de nuestro alrededor. Así es, porque cuando estamos vibrando desde la negatividad, desde la ansiedad, desde los estados depresivos o algo que tenemos mal en nuestro interior, lo estamos traspasando a las personas que nos rodean. Así que vamos a despertar este ser divino que tenemos en nuestro interior. Y para ello debemos de prepararnos. La preparación consciente es lo más importante. Hay que cerrar primero los ojos para poder no distraernos de nada. Inhalar por la nariz, porque la respiración consciente nos ayuda a sanar nuestra alma. Inhalamos, contamos a cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, y al exhalar dejamos todo nuestro cuerpo relajado, tranquilo y en paz. Estamos viviendo ahora nuestro momento presente. Inhala por la nariz y exhala. Al exhalar por la boca, deja todo tu cuerpo relajado y tranquilo. A veces olvidamos que somos seres divinos y que la intención de nuestro Creador es que disfrutemos de esta cosa llamada vida. Y cuando nuestra actitud proviene de un lugar amoroso, agradecido y apreciativo del corazón, los maestros, ángeles y guías pueden ayudarnos aún más. Cuando les pedimos ayuda, podemos estar eternamente agradecidos. Visualizaremos una luz blanca brillante y atraeremos a nuestro guía, a nuestro ángel de la guarda. Y le pedimos en voz alta. Elimina todos los patrones viejos y negativos que me condicionan y los dejo atrás y a partir de ahora sigo adelante. Estoy dispuesta, dispuesto a sanarme. Estoy dispuesta a perdonar, a perdonarme y dejar fluir. Y a partir de ahora, todos los cambios de mi vida serán positivos. Ahora estoy a salvo. Perdono a todas las personas de mi pasado por todo lo que percibí como errores y las dejo marchar con todo mi amor. A medida que voy cambiando mi forma de pensar, también cambia el mundo que me rodea. El pasado, pasado está. Ha perdido su poder. Ahora miro hacia adelante para crear mi futuro. Salud para mi cuerpo. Salud para mi cuerpo. Armonía en mi hogar. Armonía en mi hogar. Amor en mis relaciones. Amor en mis relaciones. Prosperidad en mi trabajo. Prosperidad en mi trabajo. Inteligencia en mis decisiones. Inteligencia en mis decisiones. Paz en mi mente y en mi corazón. Paz en mi mente y en mi corazón. Seguridad para mí y todos mis seres queridos. Seguridad para mí y mis seres queridos. Felicidad en mi vida. Felicidad en mi vida. Atrae felicidad en mi vida. Que así sea. Y repite conmigo. Me veo a mí misma, a mí mismo, viviendo en un espacio maravilloso que satisface todas mis necesidades y deseos. Está en un lugar precioso que me siento en paz y en armonía. Me perdono por no ser tan perfecta. Vivo de la mejor manera que sé en estos momentos. Ahora me siento segura para liberarme de todos los traumas de mi infancia. De mi infancia. Y vivir en el amor. En el amor. Y ahora repetiremos para dejar el pasado. El pasado, pasado está. Y no ejerce sobre mí ningún poder. A partir de este momento, puedo empezar a ser libre. Me libero de mis miedos, de mis angustias y de todo el mal que hace en mi interior. Los pensamientos de hoy crean mi futuro. Y a partir de ahora, seré yo quien lleve las riendas de mis pensamientos. Ahora recupero mi propio poder. Ahora recupero mi propio poder. Repite fuerte. Ahora recupero mi propio poder. Estoy a salvo y soy libre. Y es que el poder radica en vivir el momento presente. El aquí y el ahora. El perdón es un regalo que me hago a mí misma. El perdón es un regalo que me hago a mí misma. Me perdono y perdono a todos los que pienso que me han hecho mal. Porque no quiero tener esta angustia o esta ira en mi interior. La libero y la suelto. Amar a los demás es fácil cuando me amo y me afecto a mí misma. Inhala. Retén el aire en tus pulmones. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y al exhalar, deja todo el cuerpo relajado, tranquilo. Deja tu mente relajada. Tu cuello. Tus hombros. Tu estómago relajado, tranquilo. Tus brazos. Tus manos. Relaja la mandíbula. Tus piernas. Y tus pies. Visualiza que de tus pies salen unas hermosas raíces grandes y fuertes. Visualízalas. Que tus pies desaparecen y se vuelven raíces. Ahí está el poder de la Madre Tierra que transmuta todo lo negativo en positivo. Enraízate a la Madre Tierra y cubre toda la Madre Tierra con tus hermosas raíces llenas de luz. Eres como un árbol poderoso que nada ni nadie puede tumbar. siéntete poderosa. Siéntete poderosa. Siéntete con este poder divino en tu interior. Y ahora repite, ahora que te sientes fuerte como un árbol enraizado a la Madre Tierra. Inhala. Exhala. Y repite. Me siento en paz. Me siento en paz. Me siento llena de amor. Me siento llena de amor. Merezco ser amada y amado. Merezco ser amada y amado. Inhalamos y exhalamos. Y para terminar vamos a agradecer a la Madre Tierra cinco agradecimientos que vas a pensar tú misma, tú mismo. ¿Qué tienes hoy que agradecer? Yo agradezco que hoy estoy aquí ayudándose a todos vosotros y que está la Maestra a mi lado. Agradezco que hoy ha amanecido que he podido disfrutar con mis hijos. agradezco agradezco haber desayunado, salir a la calle, poder andar, abrir los ojos. Hay tantas cosas que agradecer que os dejo pensando en vuestros cinco agradecimientos para que el universo atraiga tu guía y te dé esta fuerza y este poder que todos tenemos en nuestro interior. Muchas gracias y nuestras mejores energías os acompañen y os guíen. Namastés. Gracias. Gracias.